Para mis bailarinas tan hermosas, fuerte el aplauso que se escucha Que, que, que se escucha Ella dice que te quiere Ella dice que te ama Ella dice que te ama Ella dice que te ama Pero cuando no me toca Se me descoloca la mente Este niño delincuente Oye princesa Quiero comerte Te piensa en cabeza Yo sé que cuando haciéndote ver los veintidós Fíjate hace poco porque no te cuido No te cuido, no te cuido No te cuido, no te cuido No te cuido, no te cuido Ella dice que te quiere Ella dice que te ama Dice, ella dice que te quiere Y ella dice que te ama Con ese beso que me diste Todas las cosas que me hiciste La noche que me prometiste La noche que me prometiste Sigo péndame y no llegaste Y no vienes Solo quínteme, quínteme Agárrate, suéltame Boom, boom Quínteme, quínteme Agárrate, suéltame Boom, boom Quínteme, quínteme Agárrate, suéltame Boom, boom Quínteme, quínteme No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!